Hola amigos, ¿cómo están? Hoy no me voy a parar a hacer aburrido DJ Verti Bueno, pues hoy es el día internacional del DJ, amigos Y bueno, estoy con Chequiz Estoy aquí en Alaguna Hidalgo, aquí con esta bonita gente Este bonito día, este bonito día Con toda la gente bonita, de caballeros y damas bellas En este bonito 9 de marzo 2019 Está DJ Verti Sonido Cubo En Alaguna Hidalgo Y bueno, pues vamos a darle al rato con toda la actitud Con todo el positivismo Vamos a tocar hasta la una de la mañana Así que pues bueno Nos vamos relajando, gente bonita Les mando un saludo cordial Ya saben que somos calidad y experiencia El día de hoy traemos un módulo de dos medios ya Un poco subsónico Y traemos el proceso USC Completito Junto con losador de voz Tenemos el Mixtrad Platinum Y bueno, tenemos un jero Hoy estamos virtualeando Al rato ya usamos Cerato Bueno, pues les mando un saludo Hoy vemos cabezas, mira, así hechas Trae un puro lentro, se va a ver bonito Es un patio pequeño, entonces pues Andrés, ahí estás Entonces pues creo que se va a ver chilísimo, chilísimo, chilísimo Vamos a darle Les mando un saludo Hoy mando un saludo extenso A todas mis mujeres Las amo Yo soy el aventurero Yo soy el aventurero Ah, no es cierto Un saludo, gente Los quiero Los veo al rato para más videos ¡Abu! ¡Aguín! Ahí está el ritmo del sonido cubo 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 Ahí está el ritmo del sonido cubo